Revisaron los videos de las protestas, fueron localizando a las personas que podían reconocer y a esos manifestantes los han ido a buscar a sus casas y los están acusando de desorden público, incitación a delinquir, una serie de delitos prefabricados. Así define el actor y dramaturgo cubano Junior García, el accionar del régimen castrista, que ha comenzado a formular cargos penales en procesos sumarios a quienes participaron en las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el pasado 11 de julio. Hemos realizado decenas de entrevistas para documentar la represión contra los manifestantes en Cuba. Hemos concluido que la represión ha sido brutal. Más de 500 personas entre manifestantes, artistas, periodistas y otros han sido detenidos. Según Juan Papier, investigador de Human Rewash, en estos juicios sumarísimos no existen garantías procesales ni el debido derecho a la defensa. La fiscal jefe Elisna y María Mederos Torres lo dijo claro en la televisión cubana el día 14, tres días tan solo después de las manifestaciones y la razia posterior. La mayoría serán juzgados en juicios sumarios efectuados en 96 horas. Un proceso definido como atestado directo, denunciada a su práctica por Prisoners Defenders, ya que priva de todo derecho a los acusados. Esto libera al gobierno de involucrar a cientos de abogados no afines y que haya testigos no controlados y funcionarios hablando sobre la verdad de esta razia. Igualmente clave es que agrupen a los acusados. Esto hace que un solo juez afín a la seguridad del Estado y cuadro del partido sea quien juzgue y no decenas o cientos de ellos no afines por cada caso. El atestado directo, además, permite que la crisis se resuelva en pocos días. Una crisis que el régimen intenta controlar manteniendo bajo vigilancia y en prisión domiciliaria a decenas de miembros de la sociedad civil críticos al oficialismo. Mi realidad actual es que tengo a cuatro oficiales frente a mi puerta que me impiden salir. Me dijeron, me aclararon que no puedo ni siquiera ir a mi trabajo. Cuando voy a comprar cigarrillos o a buscar comida, uno de ellos va conmigo para vigilarme de cerca. La prensa internacional se ha hecho eco de estos procesos, calificándolos como una forma de sembrar el terror dentro de la población cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. Cientos de personas siguen detenidas o reportadas como desaparecidas tras las protestas populares iniciadas el 11 de julio en Cuba, según datos recopilados por la Organización No Gubernamental de Asesoría Jurídica, Cubalex, y expuestos por la abogada de la organización Giselle Morphy Cruz. En estos momentos la lista está en 618 en total. Lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información. Entonces 127 personas se están reportando liberadas, por lo tanto quedan 491 entre desaparecidos y detenidos.